40 días en el desierto. Un viaje cuaresmal con el Señor. Cuarto domingo de cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Señor de toda esperanza, En esta temporada de cuaresma, oro para que me cambies, me transformes y me reveles todo lo que deseas transmitir. Me abro a tu santa voluntad, tan completamente como puedo, y confío en tu gracia para hacer el resto. Ayúdame a examinar mi vida con humildad y honestidad, para poder ser purgado de mis pecados e imitar más plenamente tu amor sacrificial. Llévame a tu pasión y muerte, querido Señor, para que pueda participar de la gloria de tu resurrección. Jesús, Mesías y Rey, en ti confío. Cuarto domingo de cuaresma. Ver. ¿Quieres ver? El evangelio de hoy, del año A, que también es opcional para los años B y C, es la historia de la curación del ciego de nacimiento. Había sufrido mucho a lo largo de su vida, pero ese sufrimiento le ayudó a convertirse en el hombre que era. De la historia se desprende, claramente, que este hombre pobre y ciego, marginado de la sociedad, también era muy virtuoso. Era humilde, respetuoso, sincero, sencillo y honesto. Aunque no sabemos cómo habría sido si no hubiese nacido ciego, sí sabemos un poco sobre él como ciego. Cuando alguien nace ciego o con alguna otra condición similar, la respuesta inmediata de algunos puede ser de compasión. Aunque esta respuesta podría provenir de un corazón con buenas intenciones, también podría ser el resultado de no ver las muchas bendiciones que se obtienen a través de las dificultades. Veamos algunos de los buenos frutos que resultaron de los años de ceguera de este hombre. Ante todo, este hombre era humilde y respetuoso. Se refiere a Jesús como Señor y lo trata con mucha bondad, incluso antes de que sepa quién es Jesús y qué está a punto de hacer por él. El hombre también es dócil y honesto con los fariseos que le faltan el respeto al interrogarlo. Es honesto con ellos de manera respetuosa y no se deja intimidar por sus amenazas veladas, sino que actúa con valentía e íntegra sinceridad. Al final, los fariseos lo echaron de la sinagoga por la honestidad que tuvo con ellos. Después de eso, Jesús lo invita a tener fe, y el ciego ahora curado responde adorando a nuestro Señor. Por lo tanto, el don más profundo que recibió este hombre fue la invitación a responder a Dios con fe. Cuando lo hizo, los ojos de su alma también se abrieron y así él cambió para siempre. La cuaresma debe ser un tiempo en el que todos consideremos la ceguera de nuestras propias almas. Algunas personas tienen muchos dones naturales, son inteligentes, talentosos, exitosos y no tienen defectos físicos graves, sin embargo, siguen ciegos a las verdades sobrenaturales de la fe. Otros han sufrido mucho en la vida y como resultado sus corazones son humildes y están dispuestos a aceptar más plenamente el don de la fe. Seas o no talentoso, inteligente, dotado, privilegiado, libre de defectos físicos o exitoso, la disposición humilde de tu corazón debe ser como la de este ciego. Él es el modelo de cómo debemos vivir. Él es el modelo de apertura a Dios y nos ejemplifica cómo debemos llegar a tener fe en Dios y adorarlo. Meditemos sobre las personas que más admiramos en este mundo y busquemos imitarles. Con demasiada frecuencia elevamos a aquellos que están sostenidos por el mundo secular, en lugar de elevar a las almas humildes, sinceras, dóciles y llenas de fe. ¿A quién te gustaría parecerte más? ¿Podría este ciego ser un verdadero modelo a seguir para ti? ¿Te atraen sus cualidades humildes, sinceras, honestas y dóciles? ¿Puedes ver las bendiciones que tuvo como resultado de su lucha contra la ceguera? ¿O normalmente eliges otros modelos a seguir que no ejemplifican la pureza de un corazón fiel? Esta historia del Evangelio se lee en plena cuaresma por una razón. Nuestro Señor quiere que cada uno de nosotros miremos a este ciego y lo imitemos como modelo del pueblo que estamos llamados a ser. Oración Señor gloriosísimo, tú buscas a los humildes de corazón, abiertos al don de la fe y dispuestos a ofrecerte el culto que merece tu nombre. Gracias por poner ante mí a este pobre y humilde ciego como modelo a seguir. Que busque imitarlo para que yo también llegue a verte tal como eres y te adore con todo mi corazón. Jesús, en ti confío. Que el Señor nos bendiga, nos proteja de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Si este material de cuaresma te es de bendición, te invito a compartir tu experiencia en los comentarios para ayudarnos a llegar a más personas.